a los organismos, se realizan en tiempo real, se realizan a dos, tres años. ¿Cuál es el proceso para saber que el dinero que está aplicando o que el presupuesto sea ejercido primero y después que sea ejercido adecuadamente? Hay diferentes tipos de autorías. Las que realiza la Contraloría del Estado son de carácter permanente. ¿Por qué las hacemos así? Lo que necesitamos es generar una medida preventiva para cuando los entes fiscalizadores, nosotros somos un órgano de control estatal interno que cuida que las dependencias hagan sus actividades, sus facultades, estrictamente y como lo marca la ley. Como órgano estatal de control, nosotros nos coordinamos con la Auditoría Superior de la Federación, con la Secretaría de la Función Pública y con el órgano superior de fiscalización a nivel local. Ahora, las auditorías en cada ente son diferentes. Las que corresponden al órgano superior a nivel local van desde que solicitan información en el mes de febrero, marzo, que es la planeación, hasta la conclusión de la auditoría que es en el mes de julio. En el mes de julio ellos presentan ya el informe preliminar a quienes estamos nosotros siendo auditados y presentan observaciones de carácter preliminar. Tenemos una etapa aclaratoria, ya se terminan en próximos días, estamos ya prácticamente concluyendo esa etapa aclaratoria y ellos entregarán informe de resultados al Congreso del Estado para los efectos conducentes, que es la aprobación. Cuando es con la Auditoría Superior de la Federación, nosotros también igual generamos la planeación en el mes de enero, febrero y marzo y prácticamente concluye hasta finales de noviembre y a veces casi hasta diciembre. El informe final de resultado lo entregan en febrero. En el mes de febrero tenemos el tercer informe o la tercera entrega y es cuando el Auditor Superior de la Federación presenta el paquete en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, para que vean cuáles fueron las observaciones a nivel nacional. Y con la Secretaría de la Función Pública hay una coordinación. Nosotros firmamos un convenio con ellos para que nosotros auditemos a cada una de las entidades y ya nosotros le reportamos directamente a la Secretaría de la Función Pública. Hay algunas auditorías como el tema de medicinas, el tema de salud que los realiza directamente la Función Pública y ahorita te quiero comentar, tenemos cero observaciones con la Secretaría de la Función Pública, ya concluyeron con ellos. Hace unas semanas, el mes pasado, concluyeron las auditorías con ellos y prácticamente con ellos ya terminamos y estamos en ceros. Esperemos también terminar con los entes fiscales que te comento. Función Pública ya, Auditor Superior de la Federación nos falta y el órgano superior que también está por terminar.